El comandante de la octava zona naval de Puerto Vallarta, Jalisco, fue atacado y fallecido por tiros de arma de fuego cuando viajaban en una carretera de Michoacán. El vicealmirante se encontraba a descanso, viajaba con sus escoltas y su familia cuando ocurrió el ataque en su contra. Sus familiares resultaron ilesos. En un boletín oficial, la Secretaría de Marina confirmó que el ataque fue contra personal militar. El boletín afirma que elementos de la Armada de México, al circular por la autopista México-Murelia, fueron desviados por un camino de segundo orden aproximadamente a 1.5 kilómetros al sur oeste de la Noria, Michoacán, en donde encontraron personas con armas largas quienes abrieron fuego contra el vehículo naval. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. La percepción de seguridad y confianza en Michoacán aumenta en turistas nacionales y extranjeros tras el arribo de refuerzos militares y policías federales para contener los brotes violentos de fechas recientes en municipios del sur de Michoacán. Me siento muy segura, lo percibo, mucha tranquilidad, hermoso Morelia y les recomiendo a todo mundo que vengan. La Federación y el Estado anunciaron el arribo de refuerzos policíacos para combatir la inseguridad en Michoacán, especialmente en el sur, así como evitar su diseminación por otros municipios. Un total de siete albergues en Morelia están listos para recibir a la población que eventualmente pudiese resultar damnificada en el curso de la presente temporada de lluvias. Agosto y septiembre serán los meses más lluviosos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico. Mira, ya tenemos listos los refugios temporales para en caso de que fuera necesario evacuar a algunas personas de algunas viviendas o de alguna colonia, ya están listos. El director de Protección Civil Municipal, Gerardo Miranda, aclaró que pese a que se cuenta con siete refugios, son activados uno a uno conforme aumenta la demanda de la población. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. En Michoacán, anualmente se talan deliberadamente más de 50 mil hectáreas de bosque para cambiar el uso de suelo, lo que genera un fuerte impacto en el medio ambiente que se traduce en climas extremos y desastres naturales. Alrededor de 30 mil hectáreas por año se vienen talando para cultivar maíz y pastos en selvas bajas y de 20 mil hectáreas en bosques de clima templado, donde se cambia pino y encinos por el cultivo también de granos, de frutales principalmente, y eso es algo que estamos emprendiendo acciones para detener. Los eventos culturales, talleres y eventos de diferentes regiones de la entidad, la Comisión Forestal del Estado llevó a cabo este mes de julio, mes del bosque, la promoción de nuevas prácticas de manejo forestal para la conservación de la diversidad de los bosques. Con información de Sandra Sainz, informa COSAR TV. El Parque Ecológico Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en Morelia fue reforestado con mil arbolitos en una jornada a la que se sumaron ciclistas de la capital michoacana este domingo. Bueno, el propósito de venir a la octava vuelta ciclista por los bosques es venir a reforestar, invitamos a los jóvenes que ahora están teniendo mucha participación en bici y a cada quien trajo sus arbolitos en la espalda. Unos 80 ciclistas, la mayoría jóvenes, partieron hacia Ciudad Industrial con los arbolitos sobre sus espaldas y a su paso invitaron a paseantes y colonos a acompañarlos a la jornada de reforestación. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. Falta de interés y apatía persisten entre la población moreliana respecto al cuidado del medio ambiente, señalaron jóvenes participantes de la octava vuelta ciclista por los bosques. Pues hace muchísima, muchísima falta la incorporación de la sociedad a estas acciones, creo que si nos damos un recorrido a las salidas de Morelia y hace mucha falta la limpieza, el tener uno cuidado con no tirar la basura a las calles, pues hace falta mucha conciencia. Asistentes a la reforestación del Parque Ecológico Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución destacaron que la sociedad aún no asume su vínculo entre el cuidado de la naturaleza y su propio bienestar. Con información de Fátima Paz, informa COSAR TV. Un concierto de guitarristas mexicanos de nivel internacional que interpretaron música del siglo XIX hasta música contemporánea y mexicana se llevó a cabo este sábado en Espacio Las Américas para promocionar la cuadragésima edición de la Feria de la Guitarra de Paracho, Michoacán. Invitarlos a todos ustedes a que asistan a Paracho, a que conozcan de nuestras tradiciones, a que vean las obras de arte que hacen los artesanos en Paracho, invitarlos a que asistan y a que disfruten de este concierto. La gente se dereitó con esta música y admiró cada una de las guitarras que de forma artesanal elaboran en Paracho y conocieron la propuesta de las autoridades para la tradicional feria de este municipio que se llevará a cabo del 3 al 11 de agosto. Con información de Sandra Sainz, informa COSAR TV.